Es muy tarde ya Para arrepentimiento Para decir Que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Ya me cansé De intentar Es muy tarde ya Para venir aquí A decir lo siento Nada que me pida salvar a este amor Que está muriendo Me cansé de mendigar de amor a tu mirada Me cansé de haber notado y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón Me cansé de apostar mi vida a un corazón Para arrepentimiento Me cansé de apostar mi vida a un corazón Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de darlo a todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperas Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería